Para un servidor es siempre muy importante que impulsemos este tipo de apoyos. Guerrero, sus niños, jóvenes, hombres, mujeres necesitan de estos apoyos. Y yo he dado instrucciones a todos los funcionarios que dependen de mí, que todo lo que sea entregar los apoyos hay que hacerlo oportunamente y hay que hacerlo bien. Porque este tipo de ayudas frente a un pueblo que está muy necesitado son ayudas que funcionan si se dan oportunamente. Reciban ustedes mi saludo fraterno a todos y todas, de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de toda la Secretaría de Desarrollo Social. Y yo quiero aprovechar este día para decirles a todos y cada uno de ustedes que estén bien, que les vaya bien, que pasen hoy, mañana y siempre excelentes días. Se los desea su amigo, el gobernador Héctor Astudillo. Muchas gracias.